Qualita SAS reaunuda sus servicios en el programa de psicopedagogía que atiende niños con necesidades educativas, especiales y reactiva atención en salud mental desde la telemedicina, en medicina familiar, psiquiatría, neuropsicología y psicología desde la comodidad de su hogar. Los niveles de ansiedad y los niveles de estrés han ido aumentando en medio de este tiempo que han sido difíciles para Barranca, no solamente para Barranca sino para el mundo entero. Pero queremos decirle que tenemos una buena noticia y es que Qualita IPS sigue avanzando en medio de la salud mental de Barranca Bermeja. Sabemos que estamos atravesando por una situación difícil, por momentos de crisis, pero tenemos la certeza que con FEI trabajando niños podremos salir de esta situación, de esta circunstancia. Quiero expresar en esos momentos a muchas de las inquietudes y sugerencias y solicitudes que hemos recibido de parte de los padres de familia. El servicio se reaunuda para todas y todos atendiendo en las modalidades educación virtual, desarrollo de guías de aprendizaje, acompañamiento en casa y tutorías pedagógicas. Quiero decirles que estamos para apoyarlos, que efectivamente seguimos haciendo el trabajo con profesionales especializadas en el área de psicopedagogía y licenciatura en educación especial, que hacemos el proceso de adaptación curricular y que desde varias modalidades podemos hacer el proceso de acompañamiento. Hoy día estamos con las TIC, las tecnologías de información y comunicación, estamos dando tutorías pedagógicas y en los casos que se requieran estamos haciendo acompañamiento a domicilio con las normas de bioseguridad, garantizando normas de bioseguridad. Hemos estado haciendo unos esfuerzos para habilitar los servicios en telemedicina, tenemos telepsiquiatría, telepsicología, desde la parte de trabajo social también estamos habilitados para poder hacerles un acompañamiento desde este ejercicio y desde estas vías de acceso que en este momento nos permite llegar a cada hogar barranquero. El Instituto Cualita continúa en la apuesta al desarrollo cognitivo, emocional y social de su comunidad educativa en procura de accionar al bienestar de todos.